Para hablar del piscameño le puede dar una solución o un alcance de cómo es la situación. Correcto, correcto. Fiscalización, control, donde se encuentran. La siguiente cuadra es el cuarto piso. El cuarto piso, el punto al catastro. El cuarto piso está. ¿Quién es él? José Luis Carrera. José Luis Carrera. O a alguno del personal le puede dar un alcance. Ya, gracias. Se le agradece bastante. Por el momento le estoy suplicando, por favor. No me ha sido, voy a solucionar. No voy a estar preocupado. No, le estoy indicando que ponga buen recado a comer tus cositas. Sí, sí, voy a, voy a, yo sí no me ha sido, ahorita. En su situación. Señor, ¿por qué se puso acá? Me puse aquí por mi necesidad propia, señor. Este, la necesidad de la humanidad es más fuerte que las leyes, que las ordenanzas. Me parece que es así. Entonces, como he sido, como estuve dos años tanto, ocho meses allá alquilado en la cochera y está haciendo reconstruir, mejora, por esa causa el día sábado me dio la oportunidad y entonces, forzosamente, no hay donde ocuparme, entonces tengo que venir acá. Y ahora, viene lleno de vergüenza que tenga que estar sentado a ver qué hora me solucionarán o qué dirá, diciendo esto. ¿Pero qué le ha dicho el sereno? El sereno también me anticipó que ellos vienen cumpliendo las ordenanzas municipales. Y me ha dicho... Pensaba que está prohibido estar en la plaza de armas. Sí, 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 ya sé. Entonces, a ver si me den una solución el señor Perea, el gerente de la fiscalización, el control. ¿Se va a ir a hablar con él? Él con él voy a hablar ahorita y voy a dejar mi mesa aquí, por favor. Voy a dejar, voy a ir ahorita mismo. ¿Qué tiempo trabajando en este oficio? Ya soy, ya, por más de 45 años. ¿Usted estuvo anteriormente aquí en la zona? Sí, 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 estuve. Y por desalojamiento, por orden del doctor Uribe, nos ha desalojado por grupos que estamos. Y nos ha desalojado rotundamente. ¿Usted pide un espacio donde pueda trabajar? Sí, justamente, señorita, que me considere en este momento en este espacio. No puede ser en otro lugar, no necesariamente en la plaza. No, no hay otro lugar, busqué aquí en forma de alquiler. Pero usted no puede estar en la plaza, puede ser una plaza pública. Ya. No puede estar, o sea, puede ser en otro lugar. Claro, en otro lugar me podría disponer por parte de los municipios, ¿no? Por favor, que vea la mejor manera.